Unción divina en mi mora y me enseña todo a mi En el Señor me guía a vivir, su presencia trae a mi En mi espíritu mora la unción, oh si mora la unción me ha de enseñar En mi espíritu mora la unción y siempre me enseñará Cuando el espíritu se mueve, suave y puro un cuento es Y donde está la sangre, fijas, se puede la unción mover En mi espíritu mora la unción, oh si mora la unción me ha de enseñar En mi espíritu mora la unción y siempre me enseñará Mujer con su divina esencia para darse a conocer Para que pueda su elemento así saturar todo mi ser En mi espíritu mora la unción y siempre me enseñará Por la unción de vida interna, yo me muevo en comunión Andando en Dios la luz de la verdad, en su gracia encuentro amor En mi espíritu mora la unción, oh si mora la unción me ha de enseñar En mi espíritu mora la unción y siempre me enseñará